Ande pijos, se habrá metido la tonta al coño esta ¿Aló? Pues pasando la resaca en la cama, señora ¡Vete! Que son las 12 menos 25 ¡No ha hecho lo resto, tío! ¡Vosotros no ponéis nada! Levanta ahora mismo si no quieres que te metan a patar en la Z ¡Vete aquí! ¡Woo! No la haces sumenida Ha sido la reina, le ha dado un ataque en el coño y te quiere matar Es que mira, me pica la nariz y eso significa movida